De alguna forma ella también lo anima y son quienes están también ahí al pie del cañón y comenzamos con esta grupación. Mi primor cura, como tú querías. Pero que sepas que aunque tú lo estés, este año te llevamos dentro, este año te vamos a llevar un poquito dentro. Lo que no te venga, ya, ya. Niño, niño, niño. ¿Dónde íbamos a echar la ceniza de la yaya? ¿La ceniza de donde ella quería? ¿En la ría? No. ¿En la ría no? ¿En la ría es la cervecería? No. ¿En la ría es la cervecería? Ah, qué disgusto. Otra vez los gordos aquí a comer. ¿Cómo pago yo? Sí, mamá, ya, porque ya cae eso, ¿quién, ma? Hoy rebosó de alegría, se me nota bien. Hoy viene toda mi familia de cena otra vez. Fue voluntad de la yaya reunirnos en esta ocasión. ¡Ay! Pero es que año tras año siempre me toca mi hermano. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si son las cinco, joder. Todavía están en la tele, joder, Javier. Cuatro veces me pone el café. ¿Vale? ¿Te pongo chachita? ¡Chachita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quita, quita, 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 quita! ¿Qué café te pongo? ¿Qué café te pongo? ¿Comida? Ponme cuatro cortaos, cinco machaos, seis colacaos y ya me ha liado. ¡Catorce manchaos! ¡Oh, eh! ¡Tos son reviendas, tú! ¡Que va! ¡Que venimos todos juntos y hemos alquilado un trolebu! ¡Que hasta aquí la familia al barregañota, al barregañote! ¡Para sacarle otro barrio otra vez las cenas de carajote! ¡Luego coge la copa y irse pintando muy concluido! ¡Todo pido que estemos el año que viene aquí reunidos! ¡Otoma! ¡Deseo cumplido! Miraron la mitad y el chino, con sus hijos sentados a la mesa. ¡Venga, qué tal! ¡Que se come! ¡La pose un pa' con mayonesa! ¡Y mi primo que va por vivo! ¡Cabezado del Vaticano! ¡Porque se pasaba todos días donde mis ojos entre las manos! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡A la pared! ¡Y tú no te rías! ¡Y tú no te rías! ¡Y tú no te rías! ¡Que la cosa que a mí me pasa pasa en tu casa igual que en la mía! ¡Y tú no te rías! 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 ¡No hay un cuñado que de todo sabe! ¡De política semana santa! ¡Pero ni idea de canta vale! ¡Aquí falta el pisaúba! ¡A quien llamamos el pisaúba! ¡Se puede cenar con la empresa y todavía está el tío como una bomba! ¡Toma! 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 ¡Aquí falta el pisoúba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muy! ¡Y tú no te rías! ¡Y tu no te rías! ¡Que la cosa que a mí me pasa! ¡Que la cena se enf기an! ¡Andes! ¡¡ ¡Vamos! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¿Dónde están? ¡Reflesco, niña! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este vino está feo! ¡Cómo va, está feo! ¡Si es un Rivera! ¡Pues me habrá tocado a mí el Packing Ring! ¡No! ¡Vamos, de conozco! ¡No, lo coloco! ¡No, hombre! ¡Ay! –¡C ostré! mixer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Susana es una enfermera que lucha porque se adigna La sanidad más enferma porque lo recorte también la indigna Manuel y Rosa María, dos viejos, dos jubilados Subvención comparten hace tiempo para que nada le falte De a sus hijos ni a su miedo Aunque su logro no sea noticia, tengan presente Que seguimos adelante por algo tan importante Que este mundo lo hace grande La buena gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy buena la niña, Pao ¡Qué escasa mía! ¿Qué más? El bizcocho está duro, de puta ¿Tú no sabes? Mira, mira, mira ¿Tú qué querías que tuviéramos? Una nieta que estudiaba gotica y al final te ha salido gotica. ¡Y gotica! Buenas noches. A todo el mundo. A continuación vamos a cantar Paso Blas Huevo, a favor todos ustedes. ¡Vale huevón! ¡Vale huevón! ¡Vamos a partirar! ¡Vaya! ¡Vamos a dañar! ¡Venga! ¡Dos, tres! ¡Eso es! Tú no sabes lo que a mí me duele Ver tu apatía cuando te malcana Consistiendo muchas perrerías Que te hacen daño pero tú te callas Porque siempre miras a otro lado Y nunca dan la batalla Plantando caras cuando te atacan Cantando canarias Nunca pasa nada Pa' que nos vamos a manifestar Por una sanidad digna para mi tierra O porque muera la ría Que el maldás y canazún no es ningunea Si nuestra historia tiran a la mierda El peña vuelve a suar El ave que nunca llega El cáncer que se dispara El fofo y eso te entierra Y tú como siempre Vas y te callas Que lo tuyo no te duela Y que vengan a tu casa A darte lesiones lo de fuera Si es que ata en carnaval El que gana te avasalla Vuelva ya ahora que saques los dientes Y te rebelen Contra tantos miserables Y políticos cobantes Que tus hijos se levanten Pa' defenderte ¡A la paz! 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 con billetones y tostones, me ha costado más el traje que el telón, dios putas. Este es el último año que sale el Manuel, el último año que sale el Manuel con nosotros. Va a dejar un hueco importante para el chino. Va a hacer un cuarteto con otro. No, y lo ha fichado una comparsa de contra ancho. Gracias, señor. ¡Qué es el pati! ¡Pum, pum, pum! ¡Bum, pum, 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 pum! El paquirín Dijo a su mamá Que a montar un concierto por el incendio ¿Qué ocurrió en Doñana? Ay, no me diga Que Doñana, abuela de paquirín, ha salido aliendo ¿Qué ocurrió en Doñana? Y esto he cortado con los flamentos También con la cigüeña que va a su canto del firmamento Voy a salvar a los lince siervos y hasta los brazos Y las espátulas que se mueran Que dan mucho trabajo Maravilloso, mi Kiko está con el medio ambiente Salva lo que pueda y la cigüeña hay que se queme Que conmigo la cigüeña se ha comportado muy malamente Oye, family Tenemos preparada la lencería en roja La lente exterior, la lente exterior en roja Muy bien, huevones, oye, mira Y tenemos también los anillos, la alianza, lo tenemos Muy bien, oye, mira Tenemos pensado lo que es el deseo, lo tenemos ya Vamos a ensayarlo Vamos niños, qué nervios, mira que me da un infarto Que he escuchado ya campana, que todo va a gracia en los cuartos Lo cuartos, lo cuartos Oh, qué pena, oh, qué pena Que pueda ser mi un infarto Mira, Manuel Mira, Manuel Te falta fibra Es por eso que ahora no vas al baño Y estás hasta aquí arriba A mí no me pasa eso Porque como come el mulo cagar culo Yo soy Igual que una almigonera Voy al baño Y cataplán Todo para afuera Voy yo voy a comer fibra Pruebo de ton Y no te miento Incluso mi mujer ya ni se me acerca Calle por mi aliento Jartitos, kiwi Van de centeno Trigo y salvado Y de yogures Y de las pasas Ni que yo fuera un pavo Paso de fibra Y mira que sigo Sin ir al baño Se sentió la bombilla Una buena idea Un buen apaño Me meto o no en leano Y ya tengo fibra Pa' todo el año Y un embajón de regalo A ver, family Tenemos preparada La lencería roja Oye, muy bien, muy bien Oye, mira Tenemos también lo que es Los anillos, las alianzas Muy bien, oye Oye, tenemos pensado Lo que es el del cielo Lo tenemos Vamos, señalo Vamos, niña Ojo que de Dios Mira que me da un infarto Que escuchado Te acampana Yo no voy a hacer los cuatro Los cuatro Yo los cuatro Ojo que pena Ojo que pena Que pueda ser Que pueda ser Que pueda ser Que pueda ser Muy bien Oye Vámonos 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 Jajaja Vamos a acordarte De ella Vamos a acordarte De mi abajaya Verámonos No puedo Yo no la conocí Mi huelva tiene una ría Y ella y yo sea la yaya El agua me la traía El agua me la traía No la querían ni las caballas Y yo le decía Marquemar, Marquemar Fuiste mujer Que te voy a contar de la cena En fin de año Como en todos lados pasa Si es que somos dos iguales Llega por los datos iguales Y caminito pa' casa Y acabamos con el pozo mismo Y el día comiendo lo mismo Voy guardando calamares Canapé rollo de carne Solo millo con ciruela A la pulpa, a la gallega Menos gamba y langostino Que en la mesa nunca queda La delicia de mar Esa no Esa se la da la abuela No ve que no tiene muera A partir de mañana Dejaré de fumar Como todos los días uno A partir de mañana Dejaré de beber Como todos los días uno A partir de mañana Te sale a correr Como todos los días uno A partir de mañana A cogeré a mi mujer Como todos los días Uno en enero Otro en febrero Otro en marzo Y otro en abril Más descansos Las comuniones Las roguerías Otro pa' julio Villa pa' julio San Ferrié Toro para todos Por debajo de la mesa Se ha salido una llenita Y noto que la gente Empieza a disimular Son dolores que despiden Y me meto a la detective Y lo empiezo a investigar Ya estoy en la alerta Mira hacia el cubano Pero tiene otra cosa Entre sus manos Los niños con selfie Lo tuite Instagram En lo mayor arreglando Los romanos catalanes Y todo lo mira Le esquiva Lo mira Le esquiva Pero es mentira Porque al final Porque al final Porque al final No puedo ni comer pan Llena de puz y de pan No puede mascar La puta abuela Lo tiene loco Lo desconsuela De puz y de pan No puede robar La cosita tan rica Que tiene mi tierra Yo me pongo de carnaca Hasta las trancas Jamones sin cojota Y gamba blanca Y es que tanta riqueza De alucine Y tú con las vestidas De tortillas Y con mentines Coquinas, armejas Potajes de la vieja La fresa, los chocos No faltan en mi mesa La tana, el rebullón Un rubelo Y otra seca Y yo Tomas una copita Y cambia ya de cuarteta No sé, no sé, no sé No sé, no sé Que tiene tu mojito No sé, no sé Cuando recojo la mesa Y pongo patra al respaldo Y me pesa la cabeza Y me pesa Los putos niños con los petalos Me revientan los fusones Que más todas las papeleras Lo meten en los mojones Y lo dieran todo de mierda No ponerme tan juntito Carnaval con Navidad Es que termino confundiendo Y rebugando Los villacitos Con coplas de carnaval En la huelga en Cataluña Que dio la televisión La poli pegando palo Todo en el marco y de mon Y yo, que yo Que no he dicho carnaval Y yo, que yo Que no he dicho carnaval Oh, blanca Navidad Oh, blanca Navidad Oh, blanca Navidad Oh, blanca Navidad Ay, 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 y camellos Y mi vecino Solo es un camello Oh, blanca Navidad Titanilla Vamos a dar una vuelta En mi caballo Que hoy yo quiero Num, num, num Hay que ver con las prisas que así se me olvida Bendecir este año la que es nuestra mesa Aunque no le hace falta ya está bendecida Con piropos, disfraces Con tantas letras Y volver a comernos un nuevo febrero Que en la mesa nos parte un buen paso doble Y bebernos las noches los canabaleros Al compadre Nudillo de tus canciones Que en la primera traiga la salud para los nuestros Con la segunda pido bienestar para mi gente De cera siempre guarda de un rincón en este cielo Guarda por los ausentes que aún están presentes Aquí en mi mes yo Y con la quinta pido que el trabajo nunca falte La septa que nos rodean a los sueños del obrero Siete porque seamos que una vez todos iguales Ocho porque queremos la paz entre los pueblos Por todas partes Y la novena uva como no va por mi tierra Nadie porque recuerde todo lo que yo me hago La oce que me traiga muchas no sé cómo es la Y la novena uva como no va por mi tierra Y ahí escuchábamos la primera burga de la noche Que ha conseguido levantar a todo este público Una burga muy esperada que el año pasado no concursó Y que vuelve a las tablas después de un año de ausencia Una burga que vive de la peña en la calle Cera Y la peña en los pollos Y que en 2016 se llevaron el segundo premio con las matacharis Una auténtica revolución encima del escenario Y que se llevaron el segundo premio con las matacharis